Baja el gas un 10%, lo que ha beneficiado la distribución para carburación en una temporada de recientes gasolinazos. Daniel Félix, gerente de una estación de venta, detalló que el kilo bajó de 8 pesos con 28 centavos a 7 pesos con 46 centavos, lo que sorprendió a los consumidores. De hecho, para nosotros también fue una sorpresa, no nos habían dicho que iba a bajar. Lo que sí se estaba manteniendo el precio, entonces no había subido comparado con la gasolina, y en vez de subir, bajó. A diario la estación de servicio recibe un promedio de 100 automóviles, que en su mayoría son vehículos de trabajo, como el de Mauro Acuña Fernández, quien se dedica al bacheo de calles. Pues claro, después del gasolinaje que hubo, pues esto está mejor, está muy bien. En el caso de las gasolinas, hubo un nuevo aumento a inicios de mes. La gasolina Magna subió 56 centavos por litro, y la gasolina Premium se encareció 44 centavos, por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.